Ya hace más de dos años que pudimos dar a conocer ante la justicia este caso, haciendo la denuncia pertinente con respecto a este ser humano, retirándolo del hogar por suerte y gracias a que respondieron. Y bueno, conforme a muchos años de violencia física, psicológica, abusos y entre contadas cosas que puedo hablar en este momento, que arrastramos desde el día cero de nuestro nacimiento, viviendo en el hogar y hasta por fuera del hogar una vez que ya, por lo menos yo en mi caso, pude retirarme de él. Pero bueno, las cosas fueron cada vez agravándose mucho más con el tiempo. No tiene límites ni medición de violencia, no le importa llegar a tocar extremos y bueno, conforme a lo sucedido, este fin de semana no estaba yo presente, le sucedió a mi familia, así que bueno, mucho del asunto no puedo hablar ya, que deberían de hablarlo quienes participaron en el asunto. Es que uno dice basta, de repente ya no te dan ganas de seguir callándote y viviendo con el mismo temor de todos los días de hace 30 años atrás y de que su presencia hoy, hasta el día de hoy, sea negativa y no nos permita ni siquiera vivir o acercarnos a nuestra abuela que es su madre, ya que la tiene limitada a podernos ver, a poder ver a quien él quiera, lo decide él, quien le permite que llame, que no llame, que hable. Y bueno, como te digo, yo desde mi lugar junto a él viví situaciones de violencia que me duelen, que hasta el día de hoy trabajo en terapia y me resulta injusto que una persona con el grado y el manejo que tiene respecto a haber sido policía, ya que él conoce muy bien las leyes, las maneras de enfrentarse a otro ser humano para poder golpearlo sin dejarle marcas y ya es momento de decir basta, de poder abrir esta puerta y que el mundo entero sepa la clase de persona que es él y a lo que nos tenemos que enfrentar a diario con el solo hecho de ni siquiera poder visitar familia. Hace algunos años atrás ya tuvimos una preventiva debido también a una situación extrema de violencia en la cual se la retiró el señor del hogar. Pasados dos años, nosotros calculamos que con los años ya estaba todo más que claro, la distancia había marcado un momento de paz también para mi familia y todo. Mi intención es que las autoridades puedan ver el grado de violencia al que el señor está dispuesto a llegar y los no límites que tiene y que nos den un resguardo más grande que una prevención. Este señor está con intenciones de hacernos lo que sea en el momento en el que sea.